Voy a leer dos o tres poemas, como ha hecho el compañero, y os daré una pequeña nota de las musas que empezaron a escribir estos versos. Pero antes de empezar a contaros, quiero dedicar mi título, como bien veis, dice Alas de Ángel, y quiero dedicárselo a una persona muy especial y muy querida para mí, don Antonio Tarducci, que está aquí hoy presente. Él sabe perfectamente por qué va el mensaje, porque es un ángel muy grande. Y mi primer trabajo dice así, Conmigo las musas, quiero creer, una vez sentí, puedo ver. Hoy, en mi pejado de cañizo, como sombra y suspiro, quiero tejer mis sueños. ¿Dónde estás? No quiero caer al vacío. Aquí las musas dicen que el silencio no es bueno, nada más que en pequeñas dosis. Despierto de un letargo para admirar cada día el amor de mi vida. Te acabo de seguir. Otro trabajo. En estos versos, las musas me hicieron comprender y volar una vez más, y abrazo consciente un camino nuevo más de mi vida. Y dice así, El sonido tiene el nombre propio de las cosas, el gorrión posado en la ventana. Mis manos me hablan de serenidad y miedos de terciopelo. Hoy,